Gracias a Charla de Libros por la invitación para jugar escribiendo sobre un personaje ficticio de la Independencia de México. Soy Roberto Córdoba y les leeré algo. Queridos charladores, este día de fiesta patria, déjenme decirles que yo estuve en eso de la revuelta de la Independencia. Sí, junto a que llaman el Padre de la Patria. Y me dejan decirles que vi y que hice el tiempo que anduve codo con codo con ese hombre. Yo era un sacerdote ortodoxo. Tuve muchas amantes y de hijos conocí solo cinco, aunque dicen que hubo más. Durante esos años de liberación, permití y yo mismo cometí crímenes atroces. Y he de decir que disfrutaba del sufrimiento de mis enemigos. Por mi carácter, me enemisté de mis aliados. Y muchas veces olvidé mi verdadera razón, que era la Independencia. Esa Independencia de México. Recuerdo que a mi mando, permití que los insurgentes cometieran saqueos y asesinatos de inocentes. Y mi inexperiencia militar, nos hizo perder muchas batallas. Fui un hombre de mucha luz, muy divertido. Amante del teatro y culto. Eso sí, disfrutaba de leer. Muy sensible a los problemas sociales, me importaba de verdad la gente. Pero mis conflictos internos y depresiones, me hacían caer en el alcohol, en las fiestas, en la lujuria. Afortunadamente, fui un hombre acaudalado, y podía darme esos gustos. Y la verdadera razón de unirme a la lucha, es que la corona española, afectaba con impuestos absurdos mis riquezas. Realmente, me buscaron para ser un líder, por mi carisma, por mi forma de jalar a la gente, porque me podía mover en diferentes espectros sociales. Tenía, eso que llaman simpatía, con mucha gente. Y es que, con la gente de abajo, el pobre, yo más que padre, más que sacerdote, era su amigo. El amigo de esos hombres, de esas mujeres, de esos niños. Era un hombre lúdico y extrovertido. Y todo comenzó, todo esto comenzó una madrugada, que llegaba yo a mi parroquia después de una juerga. Y ya me estaban allí, esperando a la puerta, la gente. Tomé un estandarte de la Madre de Dios, y dije algo así como, ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria y reine por siempre en este continente americano, nuestra sagrada patrona, la mismísima Virgen de Guadalupe! ¡Muera los gachupines! ¡Muere el mal gobierno! A la larga me fusilaron, y colgaron mi cabeza en una enorme alóndiga. Diez años, permaneció allí a la intemperie. Soy un hombre ficticio, porque quien escribió la historia, puso a otro en mi lugar. Pero soy un personaje ficticio con nombre. Y yo soy Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor, para servirle a Dios, a la Virgen y a ustedes. Gracias Charla de Libros por permitirme esta lectura. Soy Roberto Córdoba de Bululúes, narradores de historias. México. ¡Amor! 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 Gracias.